Hola, hoy conoceremos una de las tecnologías más importantes e innovadoras exclusiva de los vehículos Chevrolet y General Motors. Nos referimos a OnStar. Con OnStar estás tranquilo en cualquier trayecto, las 24 horas del día, los 365 días del año. Con la respuesta automática de accidentes, si sufres un accidente con tu Chevrolet, un asesor especializado se conectará inmediatamente a tu vehículo y enviará los servicios de emergencia a tu ubicación. Aun si no puedes solicitarlos. Además, con la aplicación móvil MyChevrolet, te mantienes conectado a tu vehículo. Revisa diagnósticos, enciende y apaga el motor o consulta la ubicación exacta de tu Chevrolet en tiempo real desde tu celular. Con el Hotspot de Wi-Fi 4G LTE integrado a tu Chevrolet, tienes Wi-Fi en tu coche y podrás conectar hasta 7 dispositivos en un rango de hasta 15 metros, a una conexión a velocidad 4G LTE. Dentro de tu Chevrolet encontrarás dos botones de OnStar. Un botón azul, que al presionarlo, te comunicará directamente con un asesor OnStar, disponible para ti 24-7. Y un botón rojo, que debes presionar si necesitas ayuda en caso de emergencia. Presiónalo y un asesor especializado en atender situaciones de emergencia tomará tu llamada y te conectará con los servicios de emergencia necesarios. Y mientras te brindan auxilio, él estará en la línea acompañándote en todo momento. Una de las principales preocupaciones al manejar es que algo te ocurra y nadie se entere. Si alguna vez has tenido un accidente, sabes que el tiempo es crítico. Cuando ocurre un accidente, los sensores integrados al vehículo alertan inmediatamente a un asesor OnStar altamente capacitado, quien de inmediato se conecta con el vehículo para conocer la situación en la que se encuentran los pasajeros. Si es necesario, el asesor OnStar envía los servicios de emergencia hasta tu ubicación exacta, incluso si no puedes responder. Imagina que vas con tu familia de vacaciones y a la mitad de la carretera surge una emergencia que te impide continuar con tu camino. ¿Qué harías? Al contar con OnStar en tu vehículo Chevrolet, solo tendrás que presionar el botón rojo para comunicarte con un asesor, informarle tu situación y, de ser necesario, el asesor enviará los servicios de emergencia hasta tu ubicación exacta para atender la emergencia lo antes posible. Además, si observas un accidente, actividad criminal o daños a la infraestructura urbana, solo presiona el botón rojo de emergencia para que un asesor OnStar reporte tu caso a las autoridades correspondientes y atiendan el problema. Un buen conductor sabe que antes de salir a carretera es necesario un chequeo general al vehículo. Con el diagnóstico del vehículo de OnStar, basta con que presiones el botón azul para que un asesor te informe sobre el estado en el que se encuentra tu vehículo. Con este servicio, puedes conocer el estado del motor, transmisión, frenos ABS, presión de las llantas, vida útil del aceite y más. Tener localizado y saber exactamente dónde está tu auto es uno de los grandes beneficios de OnStar. Pero en caso de robo, OnStar va mucho más allá. Si la alarma de tu Chevrolet se activa, recibirás una notificación vía SMS o e-mail. Si tu vehículo ha sido robado, con el servicio de asistencia de vehículos robados, solo tienes que llamar a OnStar para iniciar el proceso de recuperación. OnStar trabaja de la mano de las autoridades para recuperarlo. Aplicando el bloqueo de encendido del motor. Y en caso de que el vehículo esté en marcha, la desaceleración de vehículos robados. Impresionante, ¿no crees? Con la aplicación móvil MyChevrolet, puedes localizar en tiempo real tu auto, encender o apagar el motor, abrir o cerrar los seguros, activar el claxon y las luces. También es la forma más sencilla de ejecutar diagnósticos del vehículo y mantenerte informado sobre el mantenimiento de tu vehículo. Todo esto desde tu smartphone. Por ejemplo, cuando dejas tu auto en la calle, te sientes intranquilo y no puedes dejar de pensar en que algo le podría pasar. Con la app MyChevrolet, puedes relajarte, ya que podrás revisar su ubicación en tiempo real cada vez que lo desees. O si al bajarte de tu vehículo sospechas que una llanta está baja pero no estás seguro, ingresa a la app MyChevrolet para asegurarte que la presión de las llantas sea la adecuada. Con MyChevrolet, no importa la distancia, siempre estarás conectado a tu auto. Por último, lo que tanto habías deseado. Internet en tu auto. OnStar tiene un hotspot de Wi-Fi de alta velocidad integrado a los vehículos Chevrolet. Para que ahora el Internet viaje contigo a donde quiera que vayas. Imagina que tienes todo listo para salir de vacaciones y de último minuto, recuerdas que tienes que mandar un mail. Tranquilo, no es necesario regresar a la oficina. Solo conéctate al hotspot de Wi-Fi de tu vehículo para trabajar a la velocidad 4G LTE. También tu familia puede disfrutar de esta poderosa conexión, ya que puedes conectar hasta 7 dispositivos para navegar en Internet, ver series, caricaturas y todas tus películas favoritas. Ningún viaje será demasiado largo para ti y tu familia. Con OnStar, no solo viajas tranquilo y protegido, también puedes viajar con mucha diversión. Esto fue todo. Espero ahora conozcan más sobre el servicio de OnStar. Para conocer más detalles, entra a chevrolet.com.mx-onstar o da follow a nuestras redes sociales en arroba OnStarMéxico. Si tienes dudas, puedes escribirlas en la sección de comentarios. Conoce más de los vehículos Chevrolet y toda su tecnología en el siguiente video.